Muy buenas a todos, hoy traigo de nuevo un vídeo de temática de Halloween, como veis en el título, pero es muy especial. Está a punto de llegar Patri a mi casa y lo que no sabe, porque es una sorpresa, una absoluta sorpresa, es que voy a compartir con ella esta caja de golosinas de Halloween completamente veganas. Y ahora sí, ya está aquí Patri con nosotros, acaba de llegar. Sí. Y lo que sí sabía Patri es que se iba a encontrar con una sorpresa, con algo. Sí. Pero no tienen ni idea de lo que es. No. Pues aquí está el contenido, lo que sea está aquí Patri. Ábrelo, vamos a abrirlo. Venga, venga, vamos a abrirlo. A ver qué te lo pones tú. ¿En serio? ¡Hala! Pero si no había. No había, pero volví a mirar. Sí. Y había. Ay, pues qué bien, qué guay. A ver, a ver qué hay. Ay, mira, tu contrato. Lo pone aquí. Ahí, ¿lo veis? Venga Patri, coge una que tú quieras. Venga. Esto. Son botellas de cola. Vale. Ahí está, lo veis, ¿no? Venga. Bueno, es esta. No sé si se verá bien. Huele muy bien. Y venga, vamos a ver. ¿Está bueno? Está un poco dura. Sí, pero tiene un saborcito. Pero es muy suave. Tiene un saborcito y esto es muy bueno. Otra cosita, Patri, vamos a lo que nos vamos. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, esta vez le dices tú. Esto es lo que vamos a probar ahora, que son gusanitos. Que también es una típica chuchería de infancia. De toda la garrita. Pues sí. Son... ¡Uh, huele! Dios mío. Huele. Tiene la azuquita por encima. Son pequeñitos. Ábrelo. Vamos a ver. ¿Sabos cítrico? Tiene un poquito de pica-pica. El mío es de limón. El mío es de limón. Tiene ese sabor cítrico, bastante intenso. ¡Uh! Es ácido. Vamos a coger algo que sepa diferente. Y vamos a coger esta. Patri ha seleccionado este. Sí. ¿Qué sabor? ¡Ah, mira! Trae una pegatina, no sé de qué. De un mono. En bicicleta. Este es, aquí lo veis. No está feo, pero... ¿Sabes qué me recuerda? A mermelada. A la mermelada compacta. Un poco fuerte. A ver, es fresa de verdad. Sí. Me trata de fruta de verdad, ¿eh? Esto no es un aroma. Esto es fruta. Bueno, mira, vamos a probar este que es... Son pelitas chicas. Vamos a probar otro del oso. En este caso son como moneditas pequeñas. Ese es de frambuesa y de arándano. Vale. Esto es papel, ¿eh? Esto no es plástico. Es directamente papel. Son muy finos. Son súper finos. Mira, son finitos. Huele a arándano. Son plaquitas muy finas. Te lo coméis rápido. No está feo porque, además, es que es puré de fruta. Se nota. Se nota que... No tiene aditivos ni conservantes. Además, dice, un pack contiene lo mismo de azúcar que una manzana pequeña. Ahí está. Parece como más... No sé si dice casero. Casero, no sé. O no sé. Un fantasmita. Un fantasmita. Voy a probar este que es negro. Ah, mira, pues... Perfecto. Bueno. Venga, vamos a ver. Es de regalí negro de toda la vida. Sí, este también sabe a gomita de toda la vida. Porque tiene una fina capa que pica. Pero está muy bueno, ¿eh? Y tiene el sabor de toda la vida. A mí es que me gusta mucho el regalí. Yo lo tengo que decir. Sé que hay mucha gente que no le gusta. Pero a mí sí. Está bueno. Ahora nos vamos a avanzar un poquito con la aventura del chocolate. Y en este caso vamos a probar estos que son de garbanzo con chocolate negro. Sí, a ver cómo es. A ver qué tal cómo son estos de garbanzo. Vamos a probar. Está muy bueno. Está bueno. Pues sí, esto está bueno. Es muy suave. Porque no están duros. Son fáciles de masticar. Son crujientes, pero no son duros, que es lo importante. Es como si fuera cacahuete recubierto de chocolate, pero no tiene cacahuete. Lo que tiene son garbanzo. A este, que son como si fueran a casitos. Sí. O M&M's plano, porque también hay M&M's plano. Sí, sí, sí. Pero bueno. ¿Chocolate negro? Sí. Es chocolate negro y ya está. Espérate, tiene algo. Está bueno. Está bueno. Es chocolate negro. Es de almendra. Sí, venga. Y ahora vamos a probar esta barrita de almendra blanca. No sé si será chocolate blanco o qué es esto. Y tiene almendra. Creo que tiene, sí, tiene almendra. Sí, mira. Vamos a probarla, a ver cómo va. Vale. Es como turrón. Eso te iba a decir. Es como turrón blanco. Con almendra. Pues este está muy bueno, eh. Está muy bueno. Está dulce en su punto, no empalaga. A mí lo que me ha gustado esta luchería es que no empalaga. Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Hemos probado varios de los productos. Evidentemente todos, ¿no? Porque tampoco nos vamos a tirar por la ventana. Está muy bueno, la verdad. Yo no es que me lo esperaba mal, pero hay muchas que saben exactamente igual que la golosina de toda la vida. Y otros son diferentes, pero, no sé, también, por ejemplo, que son de frutas, que son auténticas frutas. Sí. Son puros de frutas. En este caso, la caja la compré en Quinto Mandamiento, que es una web que tiene un montón de productos veganos, vegetarianos y tal. Y tenían cajas de Halloween específicas. Y yo compré la pequeña, se supone que era la pequeña, y me han venido casi 20 artículos, que son una barbaridad. Así que, bastante bien. ¿Y con cuál te quedaría? Si tuvieses que repetir y comprártela a menudo. Pues mira, tengo que decir que la barrita de almendras me ha encantado, sinceramente. Y estas golosinas me han gustado mucho. No sé, las veo como muy... Están muy buenas, la verdad. Pero en general todo, que están muy buenas. Sí. No sé, Patio. Yo creo que me quedaría con todo, la verdad. Pero con las botellas, aparte del chocolate como Iván, porque es que están muy buenas las botellas, porque me recuerda a mi infancia. Pues sí, y además que saben exactamente igual, ¿eh? Sí. Es que ahí no hay... Pues nada, esta es nuestra opción de Halloween vegano. Sí, y qué sorpresa, ¿eh, Iván? Qué sorpresa has dado. Y para mí no se lo esperaba, porque es que lo estuvimos viendo en su momento. Que si ya no había, que si no quedaba. Exacto. Que había agotado. Y aquí está, pues... Mira qué sorpresa y qué buena sorpresa. Pues nada, por supuesto, sorpresa también. Es que, bueno, no sorpresa, pero por si alguien no lo sabe, Patio tiene su podcast y su canal de YouTube. Sí, mi podcast, que se llama Non Solo Veggie, que lo podéis encontrar en iVoox, iTunes, Google Podcast y Spotify, donde hablo de veganismo, vegetarianismo, noticias, libros, música, cine, un poco de todo. Y mi canal de YouTube, que se llama Aquí con Patio. Que también hablo, pues, de lo mismo, más o menos. Pero la diferencia que me veis a mí. Exactamente. ¿Veis? Hombre, los vídeos son un poco más cortitos. Exacto. Son en plan formato vídeo. Y el podcast un poquito más largo, un poquito más extendido, con más información. Yo recomiendo las dos cosas, ¿eh? Además, en esta ocasión, para este Halloween o para este otoño o cualquier momento, tengo una receta de tarta de calabaza vegana. Que ahí está, ahí va. Yo ha participé. No ayudé mucho también en estas cosas de fiesta. Fue Patrick. Pero me comí mi trozo, que es lo bueno. ¡Hombre! Y también tengo un vídeo donde pruebo productos veganos de otra tienda. Ahí está. Patrick tiene de todo en su canal. Sí, yo de todo. Poco a poco va teniendo más cositas. Nada, podéis comentarme todo lo que queráis. ¿Qué vais a hacer en Halloween? Si compráis, soléis comprar golosinas de Halloween. Lo compráis en tiendas grandes. Habéis probado cosas veganas. ¿Sabíais que había chucherías y golosinas veganas? Que mucha gente se cree que el veganismo es la lechuga. Y no, hay un montón de cosas. Con lo cual, muy bien. Podéis comentarme. Si os ha gustado el vídeo, podéis darle a like, por supuesto. Y suscribiros al canal. Nos seguimos viendo, como siempre, aquí en Random Spain Vlog.